No te caes un lugar tan triste Lamparita, rayo de la noche, se parte el cielo en vos Lamparita, y aunque te quemas, todos nos vamos a quemar De mil color será tu luna, de mil color como ninguna De mil color será tu luna, de mil color como ninguna Como ninguna, como ninguna Lamparita, filamento de la noche, está todo el cielo en vos Lamparita, y aunque te quemas, todos nos vamos a quemar De mil color será tu luna, de mil color como ninguna De mil color será tu luna, de mil color como ninguna Como ninguna, como ninguna Duas montañas més granda Y aunque te quemas, todos nos vamos a quemar De mil color será tu luna, de mil color mas Como ninguna tienda isolating de tus hom Cuore y ainsi de allí De mil color será tu luna, de mil color como ninguna De mil color será tu luna, de mil color como ninguna Como ninguna, como ninguna Como ninguna, como ninguna Como ninguna, como ninguna